¡Vamos! 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 Pero puedo darte un corazón despedero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario He empantado en el oído susurrando muy despacio Cuanto tiempo la he flabado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Que creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Sigo caminando en el desierto del deseo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me canso de buscarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario Y he cantado en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo en el oído susurrando muy despacio Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros No he dejado de intentarlo